Combate en 138 libras Roger Bucardo ante Osvaldo Luquez Oye Baldo, oye Baldo excelente, Baldo, Baldo Estoy en vivo, directo, amigos, para toda Nicaragua y al mundo Ahí está Osvaldo Luquez de la Escuela del Progreso de Matagalpa Combate en 138 libras Por aquí está Pedro Armendar y toda su tropa Aludamos ahí a la negrita Rodríguez Ahí a Heidi Cárdenas Gracias por estar conmigo No se puede ahorita, ya no hablamos Así que Roger Bucardo ante Osvaldo Luquez Así que Chacho lo está subiendo ahí Kelly Ramírez con Julio Bucardo de Chinandega Ah no, ahí va No sé si es de Chinandega o de la Kelly, el Nicaragua Porque me dijo el profesor este Blandón que trajo boxeadores también Buscando el caso de este muchacho de Roger Bucardo ahí A Osvaldo Luquez Toda Matagalpa la expectativa este combate, toda la gente de Río Blanco, la gente de Guaslala, San Dionisio Lo va esa gente de Matagalpa la expectativa Oye, oye Osvaldo, muy bien Buena izquierda de parte de Matagalpino ahí Oye, que tremenda izquierda de parte de Matagalpino Durante la escuela del Progreso Bárbaro Combate en 138 libras Como también estimada Volkeria Saledón Oye, conectada Estoy en vivo, le saluda Juan Ramírez Así que aquí están Matagalpino Y el otro Lo trae el profesor Blandón ahí Es Roger Bucardo Ya que están todos los chinandeganos ahí apoyando ahí a Roger Bucardo Gracias por estar conmigo Gracias Miércoles de boxeo de Don Montofre Ramírez Tengo un round de la alcaldía municipal de Matagalpa Un round de... Oye Izquierda Izquierda Matagalpino, amigos Ahí el muchacho Bucardo ahí A la tentativa de Inmarce de Chigalpa Oye Nomás, se acabó la pelada ¡Victoria! RSC Solo esperense Quieren aviso, esperense Ahora sí, ya pues ¡Felicidades! Ganó por RSC Buena mano Al estilo Alesi Arguello, amigo Y escalera Oye Como a Alesi y escalera Oye, como a Alesi y escalera Excelente Oye, qué bárbaro Bueno RSC En el primer centro En la esquina azul Osvaldo Luque De Matagalpa ¡Felicidades! De Matagalpa Buena mano de parte de Matagalpino, amigos Escoge Ovaldo Elí ¡Felicidades! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades, amigos! ¡Qué tremenda pelea! Pónganle ojo Pónganle ojo Hay que ponerle ojo Oyeron Pónganle ojo Hay que escargarlo Mirá Hay que ponerle ojo Escautearlos Hay que escargarlo Escautearlos Pónganle ojo Pónganle ojo Cuidado Cuidado Hay peligro Hay peligro Cuidado Cuidado Hay peligro Hay peligro Hay peligro Cuidado Felicidades, muchachos De Matagalpa Hay peligro Aplausos Gracias.